Hay veces en la vida, perdemos la esperanza, la gusta de nuestra barca y nuestro amor. Llenar andar errante de eternos caminantes, por cada risa siempre hay un dolor. En cada despedida hay penas escondidas, por cada amor hay algo que esperar. También en cada encuentro se evitan sufrimientos, porque una mano amiga que estrechar. Vivir a veces es perder, también ganar. Vivir es un mañana que esperar. Por cada invierno frío, en tu jardín sombrío, hay una primavera que esperar. Por cada amor que muere, hay un amor que quiere, nacer con la esperanza de llegar. Ya ves que todo pasa, que siempre hay un mañana, que no vale la pena abandonar. Que siempre hay una puerta abierta a la esperanza, que siempre hay un camino por andar. vivir a veces es perder, también ganar. vivir a veces es perder, también ganar. vivir a veces es perder, también ganar. Gracias.